Los constantes actos delictivos han modificado el estilo de vida de los residentes en Villa Mella. Juan Peralta tiene un colmado en el sector conocido como Casa Vieja. Las rejas que dan la bienvenida a quienes entran al negocio no fueron colocadas de manera fortuita. Es que ha sido víctima de robos en tres ocasiones. Ellos venían armados de pistola, entraban y recogían todo, lo echaban en saco, y yo tenía que ver que se iban ahí con su saco lleno. Yo tenía que quedarme tranquilo porque imagínate, ¿qué se le va a hacer? Cuenta que lo mismo ha ocurrido en la mayoría de los negocios de la zona, razón por la que cierran sus puertas a las nueve de la noche. La situación ha generado que la gente del lugar limite sus salidas y se cohíba de realizar algunas actividades. Aquí no se puede salir a ninguna hora, aquí los delincuentes están que dejan a uno en la calle, en todas partes. Así que estamos aquí con la delincuencia azotando, acabando con uno. Pero no son los de aquí que vienen a robar ni a atracar, vienen de otro lado. Y nosotros aquí no podemos vivir en sus obras. Esto estaba aliviado, pero ya empezó de nuevo otra vez. A ver, como el presidente quiere que voten por él otra vez. Atribuyen la problemática a la situación económica de la población, el desempleo, la corrupción y la desintegración familiar. Nosotros estamos solos aquí en Casa Vieja. Y lo más lamentable es que nuestro presidente no dice nada. Ese hombre está callado. Poco apoyo del Estado, del gobierno. El dinero se está fugando por los funcionarios del Estado. Se quedan todos con el dinero. Y al pueblo no llega nada. Lo que le lleva una fundita quizá de arroz y de habichuela. Y eso no resuelve nada. Resuelve por el momento para saltarse la barriga. Pero no para resolver un problema que está afectando a uno. Como ese problema más grande que está afectando a uno aquí ahora mismo. Tania Nibar, Informativos Teleantillas.